Música Revoloteando en tido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Un gorrioncillo, pecho amarillo No vas de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Peando, sangrando igual que tú Música Revoloteando en tido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Música Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Solo Dios sabe que va llorando No vas de verte No vas de verte, ya estoy llorando No vas de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú La vida Oh, no me juste No vas hot No vas de verte, ya estoy llorando Provo, esorest, primero Oh, no me gusta Yo paralyzed